qué tal todos ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el club de gota y habaneras hoy quería hablar un poco del juego corto algunas ideas que ha estado con los cuales he estado experimentando un poquito en las últimas últimas semanas y vídeos que he visto yo y ideas cosas que he leído y un poco las nociones que quiero intento comunicar a los alumnos es un poco la la noción de estar jugando un poco más por encima por encima de la superficie intentando más más que hacer una chuleta en estos golpes así de no sé 10 15 20 metros más que hacer la chuleta la sensación de simplemente levantar un poco las pistas de hierba no estamos intentando enviar las manos dirigir las manos demasiado hacia 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 abajo vale eso son las cosas que veo a menudo y las cosas que hace que muchas veces pues el canto delantero del tel web que se clave y así la llegada tiene que ser un poco más más precisa porque no hay muy poco poco margen si útil utilizas demasiado este canto porque quiere clavarse y estamos intentando como he comentado al principio la sensación de está casi levantando las brindas de hierba y la sensación de que casi apenas estoy tocando tocando la superficie por debajo debajo de la bola y las nociones que acompañan un poco esta idea es la sensación de extenderse está más alto al final las cosas que quieres evitar a todo costo del juego con todo es ir hacia 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 abajo y quedarse bajo porque así estás casi obligado a adelantar demasiado las manos para poder pasar el palo y así entra en juego en el canto delantero y es muy fácil que la cabeza pues se clave en el césped entonces esas nociones de de subir de extenderse y eso y eso encaja como como el juego se está extendiendo encaja con la noción de soltar un poco la cabeza del palo tener la sensación de casi como si la cabeza del palo pasara por delante de las manos en el poco después del momento de impacto así estamos jugando un poco más con él con el bounce y el bounce precisamente por eso está están hechos así los palos pues se desliza más por él por el césped no se no se no se atasca no se caiga tanto y es más hay más margen hay más margen en el juego corto y no hace falta de necesariamente que toquemos la bola directamente para para que un golpe pueda pueda servir bastante bien entonces nociones en vez de esa noción de dirigir las manos hacia abajo y estar jugando más bien por debajo del de la superficie no lo que quiero es una sensación de estar jugando por encima y levantando las brisnas de hierba así apenas con este golpe no dejo rastro de mi presencia aquí simplemente las brisnas se levantan vale aquí también muy muy poca interacción del palo con él con el suelo a diferencia de un golpe así que estoy dirigiendo el palo más hacia abajo y veréis aquí que mis manos mis manos están bastante más adelantados puede salir bastante bien este no ha salido mal pero creo que hay menos margen aquí y hay más margen si estás jugando un poco más por encima entonces veréis muchos de los juegos de élite al final del golpe estarán altos y si lo hago de otra manera otra perspectiva es que el hombro izquierdo pero el hombro derecho está bastante alto no estoy todavía así no estoy subiendo sensación de extender la columna y y levantarse a través de la bola para poder precisamente soltar la mano derecha no llegar a la bola con demasiada inclinación de la varilla entrar en y dejar que entre un juego más el bounce y así estás levantando un poco más las brisnas de hierba en vez de cortarlas y esa me gusta esa noción la noción también usa la imagen de una sonrisa nada sonrisa con su punto punto más bajo más o menos debajo delante del muslo muslo derecho y luego subes la sonrisa sube vale la sonrisa así sube poco un semicírculo y sonrisa punto más bajo aquí subo subo sensación de subir espero que esto ayude es importante experimentar obviamente pero va muy bien sobre todo desde a veces desde sitios donde hay poca 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 hierba poco césped y casi da igual donde estés porque no estás casi entrando entrando en contacto con la superficie muy bien espero que esto ayude y de aquí poco estaré de vuelta con vosotros adiós